¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Corona. Parece que ya más o menos nos hemos centrado un poquito. Encontré en el capítulo anterior la zona por la que teníamos que tirar. Y el capítulo anterior, que lo estoy subiendo ahora mismo, me ha vuelto a clavar copito. Dos canciones, en el minuto 19 del capítulo anterior y en el 14 y medio. Vale, es la música de los combates, tío. Bueno, y la de otra zona también. No sé qué clase de canciones utiliza, pero me están clavando copi. Autor, no es un fangain, entonces esto que se pueda subir a YouTube, parece. Una lástima. Pero bueno, vamos a continuar, amigos, porque ya que estamos por aquí vamos a intentar finalizar la beta. Ayer, bueno, ayer fue Pokémon Consonancia, pero me entendéis. En el capítulo anterior conseguimos la llave, que supuestamente tiene que abrir esto. Así que insertamos la llave y pasamos adentro a ver qué es lo que porras pasa. Vale, hay más puzzles, ¿no? Hay tres, ¿no? Hay tres zonas. Voy a ir por la que se puede. Aunque supongo que... ¡Tres Pokéballs! ¡Tres! ¡Qué raro, ¿no? ¿Y tú cómo has podido entrar? ¿Y aquí qué es esto? ¿Por qué brilla aquí algo? Pero no entiendo. Vale, en plan... En plan Drosoul se cura esto, ¿no? Tus Pokémon también han descansado. No dan ganas de dormirse realmente, porque tenemos cosas que hacer. No sé lo de dormirse aquí, pero bueno. Vale, vamos a continuar. Vamos a... Ah, no podemos. No tengo corte. O sea... No puedo pasar. Entonces, ¿qué hacemos, gente? ¿Por aquí hay un entrenador? ¿Esta roca tiene que tener algo? Nada. ¿Eres acompañante de la chica esa de Pokémon Bicho? Ah, no sabía yo que tenía Pokémon Bicho. O a lo mejor es que hay otro personaje por aquí. No lo sé. Recluta allí a Alex. Pues me molesta bastante que tenga tanto copy esto. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, gente. ¿Tienen todos al Gasly este o qué? A ver. Gubat. Pues no sabría qué deciros. Pero bueno, me voy a quedar a ver. Tampoco sé si mi inicial tiene evolución o no. ¿Ahora a nivel 16 o qué? Pero bueno, ahora se irá bien. Lo que no sé es si puedo curarme. Con algo. Bueno, tengo tres superpociones. Ah, este tío no tiene activado el repartir. Espérate. No lo tiene activado. Vale, por aquí parece que se puede tirar. Abajo. Me quitan visibilidad. Por aquí no se puede tirar. ¿Qué es eso? Ah, vale. Contraste me enfrenté el otro día. Por aquí nada, ¿no? Tampoco, tío. Sí que hay puzzles por esta zona, ¿eh? ¿Qué puerta abrirá? Pues la verdad es que no me he encontrado ninguna puerta antes que este puzzle. Tiene que haber una por aquí arriba. Ah, quería que era hacia abajo. Tampoco puedo pasar. No tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a ver. Si por aquí no puedo, ¿qué otra puerta ha habido? No, no me he enterado. Por el otro lado, con los tropas esos. Creía que no podía pasar, ¿eh? No sé qué estáis haciendo aquí, pero intruso yo precisamente no soy. Sois ustedes. Amigos. Ay, ahora lo falla. Vale. ¿Qué es eso? Una bombilla, what? Es un lead with eléctrico. Es un lead with bombilla, ¿sabes? En vez de una vela, es una bombilla el pavo. Qué curioso. El diseño mola un huevo, ¿eh? Pero la canción que está sonando probablemente tenga copy también. Y eso es una putada. Vale. Vale. Otro cofre más Ahora vendrá la otra ¿No? Supongo ¿Qué? Un Graveler se ha cabreado Hostia, contra un Graveler, chaval Bueno, nivel 14 No tiene sentido que sea un Graveler, entonces Me va a matar a este, pero Más ni tú Magnitud Pistola, agua Vale Robusté, tío, siempre igual, ¿eh? Polimento A ver qué pasa Un pico Ahora sí podremos romper las rocas Amigo Todo el follón para esto, ¿eh? Cuidado Vale, vale Entonces ahora Ah, era un The Widdle, mami Digo, esa roca rara, tío Esa roca rara que era, amigos No conseguiste escapar, en serio Vale ¿Cuáles son las rocas rompibles, tío? La que estaba Espérate, me voy a curar Que esa Que la hoguerita curaba Vale Guardamos partida Ah, no me pide ni explicación Simplemente la rompe y ya está Llave pequeña ¿Otra? Oye, que follón de sitio, ¿eh? Que mareo A ver Por aquí tiene que haber A ver, digo que las que están solas A lo mejor dan objeto, claro Y he acertado Estas zonas que antes no se podía Es verdad ¿Me van a dar hierba con hija todo el rato? Hombre, ya es tontería Porque realmente puedo pasar Mira ese bicho raro Y ahí hay una pava nueva ¿Qué tipo era roca? ¿Los gnomos eso? O también puedo sacarle a la serpiente Más ni tú Soy volador Ah, no Soy agua siniestra Es verdad Me confundo a veces Con los locos, tío Pero no pasa nada Pistola agua Chapate o lodo Vale O sea que esta zona es larguilla Porque la empezamos A mitad del capítulo anterior Y llevamos ya 12 de hoy Probablemente No me la termine hoy Bueno, a ver La empezamos Me quedé en la puerta Pero vaya Que llegamos aquí Y todo ese rollo Y hicimos ayer Bueno, ayer fue consonancia Pero me entendéis Hicimos lo de llegar hasta aquí Y todo ese rollo Que además Ni sabía hacerlo Pero bueno Tío, ¿tengo un sueño encima? Yo Mi cuerpo últimamente Me dijo Una amiga es por el móvil Y digo Eres mi madre O algo, ¿sabes? Con esa excusa Pero A ver Probablemente Pero no lo sé No sé por qué Probablemente Ella tenga razón No se lo niego Pero Me entra sueño A esta hora Y luego Me entra sueño En torno a las 9 y media 10 de la noche Y luego a las 1 de la mañana Como me quedé dormido A esa hora Porque tenga sueño A las 1 de la mañana Estoy despierto Y ya me da a las 4 O sea, es raro Pero bueno Tengo un horario muy malo Y ahora mismo Estoy por la mañana Muy ocupado Todos los días Y tengo que dormir un poco ¿Sabes? Me han vuelto a matar a este Me han vuelto a matar a este Me han vuelto a matar a este Ahí me he equivocado Creía que había usado Pistola agua No me he dado cuenta Perdón Perdón Y estoy como con sueño ¿Sabes? Quiero grabar Quiero avanzar Quiero jugar Pero Tengo sueño O sea, estoy yo ahora Para echarme una siesta De una hora Y no me apetece perder la tarde Quiero avanzar en los juegos Quiero dejar capítulos grabados Porque Me van a hacer falta Ah, que Que aquí Yo tenía una llave Para insertar aquí Pero entonces ¿Por aquí qué hay? Ya que sé Ya lo veremos Ah, que no se puede pasar No entiendo ¿Y para qué está esto Si no Para poner aquí Al bicho Supongo No me ha visto Poti Vamos peleando No sé qué pretendéis Amigos Pero me estoy rayando Que flipas Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que no renta Gente A ver Terra temblor Esto es para que he abierto esa puerta No he entendido nada Ah, pero por aquí no puedo pasar ¿No? Ah, que había un objeto Y por eso no podía Ah, que sí No he entendido nada Espérate Voy a intentar ponerlo aquí debajo Ah, pero esta zona ya ha estado ¿No? ¿Qué follón tengo encima? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No entiendo nada Pero esto era lo del pico Pero ¿y ahora qué hago? Porque he vuelto por aquí Pero Por aquí ya he estado No sé qué hacer ¿Qué zona nueva me queda Que no haya visitado ya? ¿Cuál es? No me queda claro No me queda muy claro Del todo, tío Y los bichos estos son muy pesados Ahora un Sandry Ah, por aquí no ha entrado Bueno, pero no sirve de mucho Carburante A ver, retrocedamos No, pero esto es la entrada Creo A ver aquí Aquí no puedo hacer nada O sea, no puedo subir, ¿no? Necesitaría que la... Que fuera más alto Era por aquí, perdón Pero aquí no había nada Era... Era solamente un objeto Ahí ¿Qué tengo que hacer entonces? Nadie me da pistas de nada Estoy súper perdido ¿Cómo salgo de aquí? Oye, no entiendo nada, tío Este juego cada día me raya más O sea, llevo una racha curiosa ¿Pero qué hago? Que no sé lo que tengo que hacer Hasta ahora creo que ya lo he recorrido todo Claro, aquí está ella ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto da igual, ¿no? ¿Me dan alguna pista? ¿Pero quién? Yo no acompaño a nadie, no sé Yo voy solo Por eso estoy perdido Por ahí he entrado, supongo Me pica la nariz, tío ¿Eso es que alguien me está diciendo algo? ¿Qué significaba eso? Que alguien me está insultando ¿Era? Pues tu puta madre O que alguien me está mencionando O algo Eran chorradas de esas, ¿no? Pero ya os digo No sé qué tengo que hacer Joder Esto es un bug, ¿no? O sea, me subí sin querer Digo, vaya a haber ahí un camino Y no me había dado cuenta Minuto 20, gente Y vuelvo a estar perdido otra vez No hay día que no esté perdido en este juego, tío No hay día que no Tiene que haber alguna zona Que yo no haya visto Porque si no, no tiene sentido A ver aquí Pero estás volviendo No tiene Me está dando toque, tío Me está dando ansiedad Pues vamos a dejarlo por aquí En el capítulo que viene Seguimos explorando Pero me estoy Me estoy pensando seriamente En dropear, ¿eh? Le he dado varias oportunidades Desde que lo dije por primera vez Pero es que cada vez me pierdo más Y no sé qué deciros Porque aquí ya estuve Esto era el puzzle ese De la llave aquella Y ya no sé qué más tengo que hacer La verdad Porque esto ya lo he cogido Vamos a ir viendo Entonces No sabría qué deciros Por ahora me voy a ir Agradecer que dejarais un like Una suscripción Un comentario Que me siguierais Tanto en este canal Como en el secundario Y si me dais follow En las plataformas Verde y moraditas de directos Pues os lo agradecería un montón Porque últimamente No estoy haciendo directos Y el de Pokémon Diamante Brillante Lo tengo pendientísimo Pero Pero es que me estoy centrando En esto Y cada vez que puedo hacer directo Lo hago del Star Wars Oblows Salvo las expresiones De Fortnite En el canal secundario O Star Wars Y en el principal Con amigos Pero fuera broma No sé qué hacer Ya no sé qué hacer No hay alguna pista O algo Estoy súper perdido Gente Nos vemos en el próximo capítulo Mañana Pokémon Consonancia A las 10 de la noche Hora Española En este canal Vamos alternando Hasta pasado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!